Hoy toca Costco. ¡Vámonos! Bueno, vean esto. Y entrando y me encuentro, vean esto, refrigeradores. Estos muy prácticos, como cuando quieres tener un extra. Este de aquí me encantó, 449.99, pues como quien dice 450, ¿verdad? Este de aquí de la marca de Hinesens. Vean esto. Este es perfecto para el garage, porque ahí ya tienes tus bebidas, cositas extras, que nunca termina uno este de, pues siempre está uno con el refrigerador súper lleno. Bueno, este es mi caso. No sé, en el caso de las demás personas, de este otro lado, tienen este Hamilton Beach. Hamilton Beach. No empiecen las maestras, con lo de la pronunciation. 299.99. Este de aquí tiene 11 pies cúbicos. Y este dice que arriba está el congelador. ¡Acaramba, ñangas! ¿Saben qué? Este está padrísimo también. Este está padrísimo porque, vean, con cajoncito y toda la cosa, este está padrísimo. El precio no me gusta. El precio me encanta. Y qué bueno, qué bueno que los encontré. Vean este chirris. Miren este, de la marca de Midea. 4.5 pies cúbicos. Este es de dos puertas. Este está súper consentido, ¿eh? Como para los que van, este, que comienzan, que viven en un estudio o quizás también en los college, ¿verdad? Cuando se van a la universidad. Yo no sé cómo está el rollo ahí en la universidad. Se puedan tener un refrigerador así 4.5. Fíjense, está padrísimo. Vean todo lo que le pueden colocar. Oigan, me encanta, me encanta. Y 149.99 por 150, ¿verdad? El engaño del centavo. O sea, me hace re bien. Miren este otro. Midea. 100 dólares. 99.99. A ver si no me lo cobijo. No, miren, ahí está ya. Ay, qué consentido. Está como para jugar a las comiditas, ¿no? Fíjense, hablando de eso de que para jugar a las comiditas, se me viene a la mente como las casas de las niñas que les hacen casas de muñeca en los jardines, en los patios. ¿Se imaginan ustedes este? Este allí en el jardín, en la casita de muñecas por 100 dólares. Oigan, de mega lujo. Y ya me volé. Así es que voy a seguir avanzando aquí. Está este primo. Que este no es mi primo. ¿Es tu primo este, Nati? No. No, ¿verdad? Porque Natali viene conmigo, David e Isabela. Bueno, este es, este es un water cooler. Me imagino que también es para agua caliente y agua fría. Sí, miren, vean. Oigan, vean esto. Yo tuve uno, yo les voy a confesar. Yo tuve uno y luego me caía bien gordo tenerlo en la cocina porque no tengo yo ese lugar. Mi cocina es muy pequeña. Ay, yo qué más quisiera, ¿verdad? Pero luego me lo llevé al cuarto de lavado que está pegadito ahí de lo que es mi cocina. Y como que se nos olvidó y después ya no le dimos el uso. Pero no le das que está padrísimo. Este para oficinas, para empresas, para la casa está muy padre. Agua fría y agua calientita. Por 179,99. Mírenlo. Muy, muy bien. De este lado, las lavadoras. Oigan, ya saben que yo ahorita traigo una guerra con las lavadoras, ¿verdad? 479,99 marca Samsung. Estas de Samsung dicen que te alejes de ellas. Y vean esto. No tiene el palito, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llama. Y se le coloca aquí el jabón, el suavitel. Y es Samsung. Yo tengo mi refrigerador Samsung. Tengo mis añitos con él y me ha salido muy bueno. Al igual que también tuve la estufa, la lavadora de trastes. Yo nunca he tenido problemas. Pero tengo entendido que se salen muy mal. Yo me compré una lavadora Whirlpool. Así, de estas. Tenía de que era removible lo de aquí. Y qué creen. En lugar de lavar, me dejaba la ropa peor. Y era la más cara que estaba. Así es que mucho cuidado. Hagan su investigación a la hora de comprar una lavadora. Con decirles que yo la devolví. Devolví mi lavadora a Best Buy. Y me regalaron una lavadora de las viejitas. Y ando como niña con juguete nuevo. Viendo cómo saca la mugre. Porque en realidad nunca yo miraba cómo sacaba la mugre. No, no, no. Súper, súper terrible. Y la otra que compramos se quedó como en espera. Y no sé qué va a pasar ahí. Si me van a devolver mi dinero. Porque ya ven. Pero miren todas las que tienen acá. Esta se parece al modelo que yo tenía. Inclusive esta. Esta del botón dorado. Dicen que te alejes. Y que tengas mucho cuidado con esta. Que porque no sale bien. Pero una persona que yo conozco la tiene. Y me dice que la ha ido bien. Entonces, la verdad yo no sé. Solamente les paso al costo. Esta información. Aquí yo no estoy viendo. Que tengan el precio. Miren, vean. Acá está Whirlpool. ¿Qué creen? Aquí está la canija. Este es el modelo que yo compré. Solo que la mera toda gris. Y miren. Esto es removible. Le presionas y te lo traes. Uh, yo dije, uh, pues de mega lujo. Voy a tener dos en uno. Ahí toda la cosa. Pero no. Nunca me la voy. Y miren, ahora ya estoy batallando para colocarla. Espérenme tantito. Yo creo que voy a tener que parar para colocarla con mi otra mano. Ah, ya pude. Ya pude. Bueno, pues este es el modelo que me salió terrible. Y no estoy viendo aquí el precio. ¿Tú estás viendo aquí el precio, Nati? No lo veo. Ah, mira. No, no, no. No se ve. No se ve en ningún lado. Y esta es otra Whirlpool. Pero, ¿qué onda con el precio? Ah, pues qué pena, eh. No encuentro el precio. Pero ya les digo, mucho ojo a la hora de comprar su lavadora. Créanme, por favor. Hagan sus reseñas. O sea, sus reseñas. Su investigación. La reseña ya la harán ustedes cuando la tengan. Bueno, ahora sí. Les seguimos. Bueno, la verdad es que, miren, estoy sorprendida con todo lo que estoy viendo aquí. La otra que yo encargué es esta, la Profile de General Electric. Y es este el modelo que todavía, este, no me ha llegado. Pero ahorita yo les digo que estoy feliz con la viejita. Pero la que yo encargué tiene, tiene, este, el agitador aquí en medio. Pero a ver cómo sale esa. Y ojalá él la pueda, o sea, ojalá ahí se detenga. Y yo me quedo con la viejita que tengo ahorita. Pero esta de General Electric dicen que es una buena marca. Y sí lo creo, sí lo creo. Pero bueno, ya les digo. Miren lo que tienen de este lado. Y se fijan, yo no encuentro el precio por ningún lado. No es que no se los quiera decir. Es que no lo encuentro. Esto yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y lo estaba viendo. Vean lo que es. Es como una tintorería. Esto es como una tintorería. Oigan, está padrísimo, ¿eh? Cuánta cosa. O sea, se ve, pero sí, mega padrísimo. Mega padrísimo que se ve esto. ¿Cómo de que no? Y ya vieron esta de acá. Esas de acá se ven hermosas. Pero es lo que les digo, o sea, no sé, no sé. El precio, no entiendo nada. Esta también se ve hermosa. Y estas son de las que yo tuve por más de 20 años. O sea, de frente. Y lo que hacen estas es que no te lastiman tanto la ropa. Pero si tus maridos, tus hijos trabajan en construcción, necesitas de las antegüitas. De las de Chaca Chaca para que saquen todo. Pero sí he notado que el otro tipo de ropa te la lastima mucho, te la daña. Entonces, ay Dios, pues yo con ganas de quedarme con las dos, ¿verdad? Tener las dos. LG, miren, vean esta. Miren. Pero, oigan, ¿qué onda con los precios? Que yo ya estoy tan mal que no estoy. No, no viene el precio. Bueno, refrigeradores. Esta marca de la KitchenAid. Dicen que sale muy buena esta marca. Samsung dice, dicen que te alejes. Pero miren nada más, qué hermoso el refrigerador. Está precioso. Y creo que en este modelo tienen varios colores. Miren esto. Oh my God. Esto está chulo. Esto está hermoso. Miren esto. Bueno, yo lo único que les recomiendo es que si llegan a comprar, le compren su garantía. Así por lo menos hacen algo. Y pruébenlo rápido. Pruébenlo, pruébenlo. Ah, miren, ¿qué creen? Así es mi estufa muy parecida a esta. Muy parecida a esta. Aunque el precio, quién sabe. Cuánta cosa padrísima, ¿verdad? Bueno, refrigeradores, estufas. Lavadoras. Creo que me voy a mover. ¿Por qué? Porque, oigan, vean este de aquí. Oigan, este está. Qué hermoso. Como si fuera un espejito, espejito. Vean esto. Ahí estoy. Uy, véanlo. Está hermoso, pero no. Oh, qué precioso. Qué precioso. Y ese sí lo tienen conectado. Está bien brillito. Y ya llegó por acá Isabela y David. Saluda, David. Miren cómo se vino el hombre para aguantar el solazo. Isabela ya está ya en el carrito y ahí viene Natalie. Pero bueno, ya no les digo porque, mira, David, no tiene precios. Y allá está la lavadora a la que yo había ordenado. Ya les platicé la historia. Pero bueno, les seguimos. Oigan, pues, ¿qué creen? Que acá atrás está un señor que trabaja aquí en Costco y me miró así como que yo no sepo nada, ¿verdad? De la vida. Entonces me dijo, ¿ocupas alguna información? Y dije, bueno, lo único es que no encuentro los precios. Me dijo, bueno, lo que pasa es, mis gareñas, no, es que ese calor. Bueno, tienes que venirte aquí tú con tu teléfono. ¿Dónde? Con tu cámara. Te vienes con tu cámara, pones el teléfono en cámara. Y te vas a escanear aquí el QR code. Entonces ese te va a dar directo al precio de Costco. Aquí tú ya le vas a agregar la garantía que yo siempre se las he recomendado porque te van a dar otra nueva. Si no te la pueden arreglar, te dan otra nueva. Yo años de comprar las garantías. Yo no sabía que aquí lo ofrecía en Costco. Qué bueno que el señor me miró. Déjenme acomodo el pantalón. Mejor me bajo la blusa. Que luego se me empieza a subir. Y ya les digo, esa es la forma de saber los precios. Bueno, bueno, muy bien. Miren lo que me encontré de este lado. Esta mochila de la marca de Puma, 29,99. Muy ligera. Se ve muy padre. ¿Y saben qué? Estas también son excelentes para viajar, ¿eh? Porque no te matan, no te cansan. Muy, muy buenas. A mí me encanta la marca de Puma. Y miren lo que tienen de este lado. Si ya se están preparando para viajar. ¿Ustedes van a viajar? ¿Piensan salir? Bueno, nosotros primeramente, Dios sí, el mes que viene. Así es que me van a ver un poquito alejada de los videos. No sé si quieran que les suba yo videos en México de algunas tienditas que yo ande visitando por allá. Déjenme dicho, por favor, en los comentarios. Pero bueno, les muestro estas maletas de la marca de Delce y París. 169,99, dos piezas. Me gusta porque trae aquí sus candaditos como para que no te las abran. Ya ven, miren, vean. Y luego que no se te olvide, porque luego tú ya no la vas a poder abrir. Ay, santo Dios. Pero están súper ligeras. Vean, esto es lo que les digo, que tenemos que cambiar a maletas ligeras. Porque no tiene sentido estar pagando el peso de tu maleta. ¿A qué me refiero? Que las maletas viejitas que teníamos antes pesan tantísimo. Que ahí tú ya estás pagando. Tú ya estás pagando un dineral nada más por llevarte la maleta en lugar de las cosas que traes dentro. Pero es muy importante que empecemos a comprar maletas de bajo peso. Que no pesen nada. Y todas las antiguitas, pues, pesaban muchísimo. Esta de acá por 200 dólares. Miren, dos piezas de la marca de Samsonite. Ya sabemos que Samsonite es como el jefe de los jefes, ¿verdad? En maletas. 199,99. Y esta es extra large. Miren, me encanta este tamaño. Chequen el tamañote. ¿Usted por qué la subieron allá arriba? No, usted debería estar aquí abajo. Y a ver si yo no. Espérenme tantito. A ver, a ver, ¿puedo o no puedo? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está, ahí está. Vean el tamaño. Súper grandísima. Déjenme, déjenme mover un poquito lo que estoy estorbando. Ahí están las dos para que se den la idea. Siempre es mejor que se la compren grandota, ¿eh? Porque aquí, fíjense, aquí con el cierre ustedes la hacen más pequeña o más chica. Mejor grande, mejor grande. Bueno, 199,99 y 169,99. Miren lo que tienen aquí. Comenzando con esta en cuestión de descuentos del mes. Recuerden que los descuentos de este mes incluyen junio y julio. Entonces, pues, por eso es la fecha. Chéquense esto. Esta expira el 7, o sea, aquí en Estados Unidos primero es el mes. Así es que es julio 21 del 2024, 49,99. 10 dólares de descuento. ¿De qué estamos hablando? De esta Steam en Iron. Se la llevan ahorita por 39,99. O sea, como quien dice 40 dólares, ¿verdad? He escuchado que es muy buena. Es una plancha y es una Steam para la ropa dos en uno. Oigan, muchas veces no queremos sacar el burro, ¿verdad? Así le decimos a la, como a la mesita de planchar. Y, o en muchas ocasiones nada más la ropa tiene como un poquito de rodado. Entonces, pues, esta, esta está perfecta. Yo le traía ganas. Y fíjense que a lo mejor me la llevo. Mata. Fíjense esto. El 99.9% de bacterias. Así es que yo creo que hoy, el día de hoy, se viene conmigo. Y súper buena, súper buena compra. Vamos a ver si me funciona a mí. Yo he escuchado muy buenas reseñas. Así es que hoy se va conmigo. Miren esto. Ya le trajeron a Natalia su café frío. La galleta deliciosa, llena de calorías. Creo que son 800 calorías. A ver, David, enséñanola. Ay, cachique. Me duele, hermano. Y yo a dieta. No, ¿sabes qué? Aunque no te las laves, yo me la como. Y Isabela, miren, aparece Cleopatra. A ver. Y esta es la flaca, la única que se puede comer esa mega galleta. Pruébala. Pues está bien. Ni modo. Aquí se tiene que sacrificar y soy yo. Lo que tenemos aquí, tres señoronas. ¿Y quiénes son? Bueno, comenzamos con esta de aquí, Nutribullet Ultra. Nutribullet Ultra Deluxe Single Serve. O sea, que es el individualito. Verán esto. El vaso está con la agarradera. El otro día estaba hablando con una amiga. Hola, hola, Olga. Ahí este del reto con Nancy. Ya nos hicimos súper amigas. Y ahí platicamos de cositas. Les voy a comentar algo. Ella me preguntaba, ¿tú qué recomiendas? Bueno, yo lo único que les quiero decir es que yo hasta ahorita los Nutribullets que yo he tenido nunca me han pulverizado algo así como a mí me gusta. Sí son buenos. Me encantan para mis smoothies, para mis licuados, para algo rapidito. Este es el Deluxe 119,99. Aquí nuevo en Costco. No me había tocado ver este, que es ultra slick, ultra durable, ultra powerful. En fin. De este otro lado tenemos, ya saben, ¿verdad? A mi súper favorita Vitamix. Esta es la Vitamix Venturis. Venturis Pro Blender with Self Detect. O sea que, ¿qué les puedo yo decir más de ella? Ahora, lo único que les puedo decir es que viene en un gris hermoso. Normalmente la había en negra y en roja. Hoy la tienen este gris precioso. Muy moderno. Mira nada más, qué sexy. Yo la amo. 399,99. 10 años de garantía. El contenedor te sirve para 64 onzas. Me encanta. No veo la caja aquí de la Vitamix. No sé qué onda o por qué. De este lado tienen la Ninja. Ninja Auro IQ Blender. 69,99. Miren, yo al 100% no les puedo recomendar Ninja porque hay muchos modelos. Yo no los he probado todos. El modelo que yo llegué a probar no me terminó de encantar. ¿Pero saben por qué? Porque ya conocía a esta preciosidad. Entonces, eso es lo que pasa cuando te vas con la mera mera. Yo siempre les he dicho que Vitamix para mí es una de mis mejores inversiones. Es una de mis mejores compras y siempre, siempre será mi número uno. O sea, pero este Nutribullet, de todo lo que está aquí, me llama mucho la atención. Este Nutribullet se ve muy padre. Así es que quizás le daría yo esa oportunidad porque me encanta lo chiquito que es las agarraderas. Oigan, está padrísimo, ¿no lo creen? Muy, muy padre ese de ahí. De este otro lado está la Ninja Deluxe. Esta ya trae todo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan este modelo? Que ya trae pues el procesador de alimentos que te prepara una infinidad de cosas. Esta de aquí está 159,99. Pero, como les digo, miren, saquenla rápido de la caja, utilícenla. Si sienten que no, devuélvanla. Y luego acá, de la marca de Surla Table, me gusta esa marca, me gusta esa marca, me gusta todo. Hasta las letras, como viene. Digital Kiro. O sea, que esta es una tetera digital. Tengo entendido que estas son, pero si calientes. O sea, que, ay, jole, se prenden, pero si rápido. Nomás las conectas y ¡juu! El hervidero de agua. Esas son eléctricas. Las dejas ahí. Es tu tetera eléctrica. Y bueno, de un excelente servicio por 29,99. Pienso que vale mucho la pena. De este otro lado nos encontramos a Blendjet. Portable Blender. Bueno, es una licuadora que te la llevas a todos lados. Pero no se les hace así como que un poco loco andarse uno cargando con la licuadora para todos lados. Se carga uno con el molcajete, pero con la licuadora. No lo sé. No lo sé. Es algo que no me tiene completamente asiso de cargarla. Ahora, de que como funcione, ahí es otra cosa. Su precio era de 49,99. Esto entra ya en los descuentos. Esto vence el próximo mes, el día 4. Tiene 10 dólares de descuento. Se la llevan por 39,99, pero es un pack de dos. O sea que se llevan esta en azul y esta en negro. Miren, vean. Aquí ya la tienen abiertita. ¿Quieren que yo se las termine de enseñar? Miren, vean. Aquí está el motorcito. Y este es el vaso. Y pues, supuestamente tú te la llevas así. Ay, no. Que quiero que se vuelva a mezclar. No me la pachurras a este botón. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Miren aquí. Y muy, muy padrísima. Bueno. Son dos. Una para ustedes. Otra para el marido. O para el hijo. ¿Verdad? O una de regalo. Para una hermana. Para tu mamá. Para, bueno. Para quien ustedes gusten y quieran. Es bueno ir juntando tus regalitos ya para Navidad. O algún regalo de cumpleaños. Miren este Fritchi there. ¿Qué es esto? Una maquinita de hielo. Y es el Nougat Ice Maker. ¿Cuál es el Nougat Ice? Ese chiquito. Ese chiquito delicioso. No es un hielote. 200 dólares. Un muy buen precio. Un muy buen precio. Porque recuerdan ustedes esa máquina de hielo que yo recibí de Fritchman. Fritchman. Era carita. Era como de 300 y ya algo. 199 con 99. ¿Qué tienen de este lado? Pues es esta la maquinita para hacer arroz de la marca Tiger. Esta la vimos el año pasado. Ya regresó. Miren. 89 con 99. 5.5 caps. Miren qué chulada. Creo que se hace así. Ahí está. Ándale. Ya no voy a alcanzar a cerrarte. Está tan bonita. Chequen esto. Bueno. Hay personas que el arroz no les queda pero ni que nada. El arroz yo digo que ves que te queda hermoso. Ves que te queda más o menos y ves que te queda feo. ¿Verdad? Entonces es como un tanteo. Pero para la gente que nomás no quiere ni meterse en problemas. Súper recomendada esta de aquí. Aunque yo la verdad la veo carita. Habría que ver por qué está tan cara. Qué otros detallitos trae. Dice que te mantiene tu comida calientita. Ahí estamos. Ahí viene. Ahí viene. Entonces no nada más es. No nada más es que te hace el arroz. ¿Verdad? Acá un horno de microondas. De la marca de Midea. 69.99. Mírenlo. Está muy bien. Chiquito. Y yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes cómo les gusta el microondas? ¿Chiquito o grande? A mí grande. A mí grande. ¿Por qué? A veces tengo un plato muy grande que meter. Y no hay como que esté grande. De igual forma. Hacia arriba. ¿Y qué tanto espacio más te va a ganar en la cocina? Es mejor grande. Piénsenlo. Muchas veces el chiquito se ve como una jugarrera. Ahí en la cocina. Ahora. Que si tu cocina es muy chiquita. Pues no. ¿Verdad? Tampoco vas a tener un microondas más grande que en el refrigerador. Keurik. Oiga. Estoy agarrando. Estoy agarrando todo derecho. Porque veo que todas estas zonas ya tienen como que más productitos. Así como nuevecitos. O que nos reacomodaron. 129.99. Keurik. La Key Supreme Plus. Single Serve Cafe Maker. Pero ya saben que pues yo tengo mi Keurik de hace muchos años. Me funciona. Me funciona muy bien. Quizás más adelante cambie por otra marca. Pero en donde quiera te vas a encontrar las cápsulas de café de Keurik. Entonces es algo que tenemos que pensar siempre. De la marca de Ninja. Esta otra cafetera. Que esta te muele el café. Te permite que utilices POTS. Las POTS estas de Keurik. Y bueno. Una infinidad de cosas. 129.99. Échenle el ojito. Y bueno. ¿Qué es esto que está acá? Otra vez Ninja. Thirsty Drink Station. Ah. Miren. A ver. A ver. Una rapidita. Porque yo no me puse a estudiar qué era lo que tenían aquí. Y yo me las aviento así. ¿Qué es esto? Pues es Drink System Personalized Flavor and Fix. Para crear muchísimas bebidas. Pones el sabor. Pues es una maquinita de sodas. Esta. Lo que viene es que tú tienes que comprar el cartuchito. Estos. Con el sabor. Y ya viene. Y luego el gasecito. Le pones el gasecito. Never be without bubbles. Oh. Miren. Entras a un club. Y ya tienes ahí como lo del gas. De la soda. 149.99. Yo compré una. ¿Y qué creen? No la uso. Creamy Deluxe Ninja. Ya. De estas he escuchado cosas muy buenas. Que es para hacer nieve. Pero sana. Bueno. Tú la puedes hacer como te dé tu gana. ¿Verdad? Si la quieres hacer sana. Si la quieres hacer toda cochinota y sabrosa. Ay. Dios. Por Dios. Pero qué mejor hacer las cosas sanas. Pensar un poquito en la salud. Mis amores. Para sus hijos. Ahí con este calorón. Yo lo único que quiero es frío. Frío. Se imaginan. Ustedes crean sus propias helados. Yo les digo nieve. Perdónenme la vida. Sus propios helados. Con yogur. Con fruta natural. Qué delicioso. Miren esto. Hasisi has this to that. Así de tenerlo así un yogur. A convertirlo así en un helado. Oigan. Frozen drinks. Creamy chinos. Slushies. Frozen yogurt. Italian ice. Oigan. Tengo entendido que es así. Vale la pena. 179 con 99. Miren los contenedorcitos con los que viene. Está súper padre. Y dice que tiene también un storage para guardar las lips. Como para guardar las tapitas y todo esto. Muy, muy padre. Vamos a terminar. Pues ya que vamos a terminar aquí todo este pasillo. Y es un tostador. 39 con 99. Ustedes son de las que tienen el tostador afuera o adentro. Yo adentro. Yo trato de quitar todo. Aunque al rato me ando matando, sacando todo. Pero es por lo mismo de que mi cocina es chiquita. Pero casi si usamos el tostador. Por no decir. Ay, ay, ay. ¿Cuánto lo usamos? No. Casi no. 39 con 99. Marca Cushinor. Una muy excelente marca. Yo tengo uno de Walmart que es de 4. Para 4. Y me ha salido muy bueno. Es muy económico. Pero, pues. Hay gente que lo tiene bien seleccionado. Esto del pan tostado. Aquí en Estados Unidos se utiliza mucho. Y vamos a terminar con Brita. Esta jarra mágica. Así se debería de llamar. ¿Por qué, mis amores? Porque te purifica el agua. Esta ya viene con sus cartuchitos. Son esos. Se lo colocas aquí a la jarra. Se lo colocas. Y tú le puedes echar agua de la llave. ¿Y qué creen? Que en cuanto te vaya sirviendo. Te la está purificando. Entonces, que si no tienes agua. O no tienes un purificador de agua. Con esta, mis amores. Es súper recomendada. De este lado ya venden acá. Los filtros. Para purificar tu agua. 44,99 por 10 cartuchitos. Miren. Por 10 cartuchitos. Yo de hecho la tengo. Ay, pero. Ahorita como tengo yo el. En mi refrigerador tengo. Dios mío. El filtro. Es por eso que no la utilizo. Pero cuando se me fregó el refrigerador. De la parte del agua del filtro. La verdad es que era una maravilla. Súper recomendada. Brita. 33,99. Y los cartuchos. Ahí se los dejo. Bien visto ustedes. Esta plancha. De la marca de Chi. Bueno, yo de la marca de Chi. Al escuchar la marca Chi. Pienso en las planchas para el cabello. Ustedes no. Pero esta plancha para la ropa. Vaya la redundancia. Se ve mega padrísima. Y creo que al puritito pesarla. Yo me hice un poquito adicta. O más bien dicho. Delicadita con esto de las planchas. Porque me vine a dar cuenta. De que en Estados Unidos. Mucha gente no plancha. Como la ven. Y yo también ya me hice una floja. Para planchar. Pero antes yo era de planchar. Una vez a la semana. Todo. Fundas y toda la cosa. Tengo mi hermana. Te saludo. Hermana mía. Ella plancha las sábanas. O sea. Amonos tendidos. Aquí en Estados Unidos. La secadora te ayuda mucho. A controlar eso. Pero siempre se necesita la plancha. Tener una excelente plancha. Es muy necesario. Ya vieron que les enseñé la otra. La que es con vapor y plancha. Voy a probarla. Se escuchan cosas muy buenas de esta. Pero esta. Al puro pesar. La me doy cuenta. De que es de buena calidad. Porque una plancha pesada. Ese es sinónimo de buena calidad. 59,99. Su precio. Habría que darle una oportunidad. ¿Qué es esto? Pues una maquinita para dar masaje. 49,99. David. Creo que a David le regalaron una. Y no sé dónde la tiene. Oigan. Porque a veces anda uno bien. Pues bien rebelde. Y pues necesita uno su masajito. Y muy bueno. Te alivia mucho la tensión muscular. 49,99. Acá está otro. De la marca de Charper. Y Match. 99,99. Miren. Tiene sus diferentes. Este. Pues qué les digo. Sus diferentes. Tipos de. Ay Dios. Pues estas cositas. Miren. Para. Para. Para diferentes partes del cuerpo. Vaya la rebondancia. Este es para todo el cuerpo. Vean. Esto es para músculos. Más grandes. Para los bíceps. Y los shoulders. O sea. Para los hombros. Trigger points. Esto es de aquí. Como aquí. Aquí me di todo. Bueno. Esto se ve muy padre. De este lado la marca Brown. Esta es muy padre. Miren. Para nuestros hombres. 199,99. Carita. Carita. ¿No lo creen? De este lado la Philips. Philips es una excelente marca. 89,99. Pero miren. No trae tantas cosas. Como aquí. Entonces pues. Son detalles que. Que tenemos que estar viendo. Buttercup. Esta. La secadora. Un poquito cara. Pero tengo entendido que muy muy buena. 119,99. Tres velocidades. Dos. No. Perdón. Dos velocidades. Y tres funciones de calentamiento. De que menor. Mediano y alto. Y acá tienen la Shark. 399,99. Yo siempre he querido saber. Si me funciona la Shark. Porque no me hace peinar. Ay. Pero me duele el codo. 399,99. La Dyson. Perdón. Esta es la Dyson. Solamente que. Yo estaba viendo el precio. ¿Dónde está Dyson? Porque esta es la Shark. Entonces Shark y Dyson Supersonic. Pues me la volaron. Por eso. No fue mi culpa. Shark. Su precio es 249,99. Y esta ya forma parte de los descuentos. 299,99. 50 dólares de descuento. Y acá está la Dyson. Pero no la abran la cajita. Solamente esta. Ay. Fabiolita. Solamente esta. Dyson Supersonic. Vean. Dyson. 399,99. Y esa la Shark. 249,99. Estos espejos bien recomendables. Yo tengo uno en el baño. Y yo la verdad lo uso con el aumento. Hola, hola. Ahí estoy. ¿Por qué? Porque pues ya no alcanzo a verme. Entonces necesito el aumento. 29,99. Muy recomendado. Y ahora sí nos movemos del lugar. Y los allá me estaban esperando. Que tienen de este lado. Nuevito. De la marca de mesa. 11 piezas. Storage set. Vean qué bonitos. Para el baño. Para tus cajones. Para la cocina. Y estos de acá. Miren estos de acá. 14,99. 4 piezas. Estos me gustan más. Estos están súper padres. Bueno, a Natalia le dio hipo y andan tratando de asustarla. Ay, por Dios. Les digo. Miren esta canasta. Muy padre. 19,99. Oigan, está muy padre. Estas las compraron los muchachos allá en la casa. Pero no en este color. En este grisecito. Y oigan, ya no la podía acomodar. Hombre, me dan ansias. 14,99. Y la verdad es que muy buen precio. Miren estos bowls. ¿Qué? Oigan. ¿Pueden creerlo? Son como nada más de decoración. Yo pensé que eran bowls para comida. 14,99. Y estas velas con su descuento. 12,99. 5 dólares de descuento. Vamos a olerlas. Ay, no. Huelen bien rico. Fresquitas. Fresquitas. Esta. Esta fue mi favorita. Y de este lado, 19,99. Estas de acá. Creo que estas ya las... Ay, no, hombre. Esta huele delicioso, eh. Cedar Lev Sage. Este no me gusta. No me gusta este olor porque... Ah, pues porque es toronja. No me gusta la toronja. Lavanda. Esos están ricos. Estos están mucho mejor. Este no me gustó. Estos están ricos. ¡Suscríbete al canal!